Hola hermosas, gracias por entrar a este nuevo video, hoy les quiero mostrar algunos diseños de vestidos en color azul, espero les guste. Si vas a una tienda de ropa podrás apreciar diferentes diseños de vestidos cortos y largos para ocasiones elegantes y casuales. Como ya se sabe el color azul es muy elegante así que si tienes una ocasión especial un vestido en color azul te irá muy bien. Puedes combinar unos tacones en cualquier color con un vestido azul pero si lo que buscas es lucir más elegante y glamurosa es mejor que optes por unos tacones en color plateado o dorado. Puedes encontrar vestidos en color azul con transparencias en diferentes telas, algunos con brillo o lentejuelas u otros detalles que los hace ver fantásticos. Algo de lo que nunca debemos olvidarnos es de usar ropa interior sin costura para que no se marque sobre el vestido. Si tu vestido es descubierto de la parte de atrás o de adelante una de las mejores opciones es que uses ropa interior en color piel. Hermosa si este video les gustó no olviden darle like y si eres nueva en mi canal y aún no estás suscrita te invito a que lo hagas. Un abrazo, chao.